Música 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 ¡Vale! 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 ¡Uno cada uno! ¡Y juega, ¿no? ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Loco! 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 No hay感じ, no hay感じ Vamos arriba ¡Laslaba lo que vuelve! ¡Laslaba lo que ha hecho! ¡Laslaba lo que vuelve! ¡Laslaba lo que vuelve! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! Más fuerte Bien, bien, bien Bien fuerte, bien Baje, baje, baje Bien fuerte, bien fuerte Aba free Baje, baje, baje bien fuerte, bien fuerte un esfuerzo por la gente, la hinchada estamos en algo mas esa que te sirve es un poco larga que te queda no? de todas maneras estamos con nuestro amigo Percy de los ángeles hoy ganaron bien creo no? si el equipo ya venía fecha a fecha jugando bien y esto es el fruto de toda la semana asusta a los ángeles para final o no? claro, de todas maneras otro copa campeón claro, claro, si he visto ahí a base de buen fútbol creo que hoy le ganaron bien al otro equipo que también tenía buenos jugadores si, si, solo que su defensa nomas que se dejó expulsar y ahí no facilitó así es, así es y los goles también creo que se los metieron temprano y ahí lo desestabilizaron no? si, aseguramos el primer tiempo aseguramos el partido gracias a Dios y bueno y ya vieron el resto del partido claro, claro y tu Ferdi has jugado solo amateur o en algún momento también has llegado a a Copa Perú? no, jugué a Copa Perú, primera? no, segunda no segunda, que equipo has jugado? estuve en el Vía del Mar ah bueno cuando jugaba con Roberto Martínez era tu técnico Roberto? era mi técnico pero no fui ni una fecha no me gustaba entrenar claro, claro y bueno eso creo que le pasa mucho a los talentosos porque tu tienes un talento enorme y por que a los talentosos no les gusta entrenar? se dan una flojera flojera no? si, si, porque hay muchos jugadores talentosísimos que hemos visto en estos 13 años que venimos cumpliendo campeonatos aquí en San Juan de Lurigancho básicamente y se quedan se quedan, osea tranquilamente podrían estar en primera división si, lamentablemente es así no se porque a los talentosos le da flojera entrenar claro pero así es el fútbol la gente que esta en primera, en segunda se dedica claro, nosotros no que promoción tienes tu que llegaron? que te acuerdes? bueno, he jugado con con la pinza ya gente del año 78 la promoción 78